Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. El caballo, el venado y el cazador. Un caballo decidió vengarse de un ciervo que lo había ofendido y emprendió la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que sólo no podría alcanzarlo y pidió ayuda a un cazador. Si quieres cazar un hermoso venado, dijo el cazador, te conduciré donde se encuentra y así podrás utilizar su carne, su piel y su cuero. Monta en mí e iremos en su busca. Partieron al punto, pero por mucho que corrieron no pudieron alcanzar al ciervo, que huyendo se escondió en lo más intrincado del bosque. Como no has podido cazarlo, dijo el caballo al cazador, apéate, déjame ir en libertad y continúa viviendo como lo has hecho hasta hoy. De ninguna manera, repuso el cazador, estás en mi poder y sé lo que vales. Vivirás sometido a mi voluntad y servicio por el resto de tu vida. No debemos tender lazos a nadie si no queremos caer en ellos. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, me gusta o manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes